Por supuesto, decir y hablar de Guerrero es hablar de Nieto, el famoso Fantoche. ¡Vámonos de esta manera! ¡Seguimos música! ¡Oyendo nomás, como dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos, padrinos de la culmia! ¡Vámonos! ¡Y este es el estilo y el sabor! Grupo Quintana ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a lo más severo para el más sano de Toluca! ¡Sotino Califuelo de Sabonche! ¡Hoy contigo, Sabos! ¡Todo la marido en 42! ¡Para mi chabón con el Sorki! ¡Para Raider y toda la barra! ¡Y este es el estilo de Sabonche! ¡Puro no va a ver! ¡Puro no va a ver! ¡Puro no va a ver! ¡Y échale sabor! ¡Puplicidades del Bifín! ¡Y la organización Los Padrinos de la culmia! ¡Hoy contigo, California! ¡Aproximadamente en la ciudad de Nueva York! ¡Cuando estás, licenciado! ¡Aproximadamente en la ciudad de Nueva York! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!